Alamos a inventar el corrido y creció el chapito y dice Los suspiros de carros que se ven circular Es el controlado, pero no está de más Tengo mi equipo armado y ahí se miran desfilar Por Sinaloa de Leyva, según se ven pasar Se salve de un imperio que ya se dio a cantar Todo de mi fuego se mueve el guendial Y esos son mis terrenos nadie me los va a quitar Y le metí huevos, va a darme a respetar Y ahora los zapatos se ven otro escalón No sé si no recuerdan el chapito ya creció Que la gente vamos a irme los nueve ton Que vengan los hogares, me quiero desvelar Los hijos del señor no me pueden faltar Que entren esas armas y no dejen de tronar Al caos que el gobierno y esa sin novedad Saludos al felino y estamos al millón Con mi compadre Roque, todo bajo control Y el primo serapín sabe que al tiro parientón Con toda mi pebada que es a pie del cañón De Mochizagua sabe que se baile a Culiacán Somos impendientes y estamos pa' sumar Aquí son bienvenidos todos, hay que trabajar Que nace la fuerza y no se diga más Que nace la fuerza y no se diga más